Las pintas rojas Las pintas rojas tienen reproducción sexual con una fecundación interna. El macho deposita el esperma en el interior del cuerpo de la hembra. El apareamiento de la pintarroja se produce en aguas profundas, aunque luego la hembra alcanzará aguas más superficiales para desovar. Es una especie ovípara. Sus huevos están formados externamente por una cápsula córnea de forma rectangular y translúcida con cuatro filamentos largos llamados zarcillos que le sirven para fijarse al sustrato, a veces en gorgonias, en algas, entre las rocas. Su gestación puede durar entre ocho y nueve meses. Pasado este tiempo, depositan un solo huevo por cada oviducto. Poseen un gran saco vitelino cargado de energía y nutrientes que va a ir poco a poco tomando el embrión. Con el paso del tiempo irá creciendo y el saco vitelino reduciendo su tamaño. Llegado el momento de la eclosión, el saco vitelino habrá prácticamente desaparecido y el tiburón, empujando con su cabeza, saldrá del huevo y desde ese momento tendrá que valerse por sí mismo, ser autónomo. Su pequeño tamaño le hará vulnerable, tendrá que aprender a evitar los depredadores y a capturar a sus propias prezas.